...y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Si no lo hicieran, que la sociedad y el Estado se lo demanden. Pueden sentarse. Muchas gracias. A la declaratoria formal del inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012. Gracias, señor secretario. Trato día a los presentes, vamos nuevamente viviendo la desigualdad de Saúl de Justo de Ordenes, el día relativo a la declaración formal del inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012. Buenas tardes, compañeros consejeros, invitados especiales y medios de comunicación. El día de hoy damos inicio al proceso electoral mediante el cual habremos de elegir el próximo gobernador de Tabasco, así como renovaremos el Congreso local y los ayuntamientos. A partir de hoy, quienes participaremos en la organización de los comicios del próximo año, lo haremos con la convicción de que el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas es el objetivo común de los actores políticos y sociales de nuestro Estado. Esta elección tiene componentes que la hacen distinta a elecciones anteriores. El Congreso local aprobó a ser concurrente la elección estatal con la federal. Y por primera vez, los ciudadanos de Tabasco habremos de elegir el mismo día presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales, presidentes municipales y regidores. Cada elección organizada por la autoridad electoral colombiana. Asimismo, y por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo la representación electoral con base en un criterio de representación poblacional. Siendo Tabasco el primer Estado del país que utiliza los resultados del Censo de Población 2010 del INE, lo que sin duda alguna garantiza el equilibrio poblacional en cada distrito. Nuestra democracia exige compromiso y respeto a la diversidad, el fortalecimiento de nuestras instituciones y el acatamiento irrestricto al marco legal. Este proceso será reconocido y validado por todos en la medida del compromiso que nos hagamos para respetar las reglas del pueblo. El mejor árbitro no es aquel que protagoniza. Pretende acaparar los reflectores. El árbitro solo conduce las acciones. Son los jugadores, los partidos políticos y sus candidatos los verdaderos protagonistas de esta competencia. Y sin duda alguna, en Tabasco hay jugadores de primer nivel que estarán a la altura de las circunstancias y de la exigencia de los ciudadanos. Nuestro compromiso es garantizar un proceso justo, equitativo y transparente. Trabajaremos incansablemente para ello. Los tabasqueños somos entusiastas, solidarios, participativos. Comentemos la civilidad y la sana convivencia. Vivimos tiempos difíciles. El flagelo de la inseguridad y la delincuencia organizada recorren nuestras calles. No permitamos que manos ajenas contaminen nuestro proceso. Los tabasqueños merecemos un destino mejor. Entre todos podemos construirlo. Hagamos nuestro mayor esfuerzo. Hagamos un compromiso todos para que este proceso sea una fiesta democrática. Al final no debemos considerar vencedores ni vencidos. Cada quien debe trabajar para consolidar sus propuestas, sus plataformas y sus anhelos para un mejor tabasque. Tengo la firmeza de que juntos podemos hacer un ejercicio que sea ejemplo de respeto a los principios rectores de la democracia. Fortaleciendo así nuestro instituto electoral. A los partidos políticos les expreso mi reconocimiento y les deseo todo el éxito posible. A los medios de comunicación los invito a ser parte fundamental de este proceso. A mis compañeros consejeros les reitero mi respeto. Estoy convencida de que todos estamos comprometidos y sabremos responder a la confianza de los ciudadanos. Hagamos nuestro trabajo por Tabasco. Gracias. Muchas gracias señora consejera. Gracias. 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 Gracias.